Bueno, estamos próximos al equinoccio, el Sol va a ingresar en el grado 0 de Libra, los cuatro ingresos del Sol a los 0 de los signos cardinales se consideran súper importantes en astrología y estoy feliz de tener aquí como invitada Itziar Ascona que nos va a estar hablando de este tema. ¿Cómo estás Itziar? Hola María, pues de nuevo encantada, esta vez no ha habido que echarnos tanto de menos, venimos de la luna llena y nos encontramos aquí para el equinoccio feliz. Totalmente, ¿y por qué te parece que es tan importante hablar del equinoccio? Bueno, en realidad la importancia un poco que le queramos dar, todo es importante y no es tan importante y esto está bien, ahora vamos a ver los aspectos de este momento y con un Plutón aspectos a ciertos otros planetas, que nos dicen que tampoco nos tenemos que obsesionar mucho con las cosas. Pero yo sí que diría que es como un hito en el que podemos hacer una parada porque realmente estamos cambiando de estación. Es decir, por un lado, estamos en el día en el que la duración de la luz del día y de la noche se equiparan, llegan a ese punto en el que en esta pelea por ver quién gana, quién gana espacio al otro, pues de repente como que las fuerzas se equilibran y esto hace que vayamos a cambiar de estación. Vamos a entrar en el otoño en el hemisferio norte y entramos en primavera en el hemisferio sur. Por tanto, es un portal, es una de las cuatro paradas del año de esta cruz cardinal que forman los signos Aries, Libra, Cáncer y Capricornio y que van a marcar los inicios de la primavera, del otoño, del verano y del invierno. Por tanto, hay algo a nivel energético que cambia, que se transforma. Podemos hablar de un portal, podemos hablar de un día en el que se empieza a gestar un giro. En el hemisferio norte, en concreto, entramos en el otoño y ahí sí que podemos añadirle una capa más de relevancia. Y es que empiezan ya a notarse de manera clara, aunque ya veníamos unos meses, en que los días se acortan notablemente. Y todo esto en la mitología tiene mucha importancia. Como el sol desaparece, cada vez está más bajo, hace más frío, las noches cada vez son más largas y obviamente en este vínculo del cosmos con la Tierra, ese proceso en el hemisferio norte era muy importante porque es el caminar ya hacia el invierno. Luego, claro, esto toca también con el tiempo adaptarlo a que el hemisferio norte no es la única parte del planeta donde ocurren cosas. Así que ahí tendríamos que buscarle toda esa simbología a lo que supondría como un comienzo de una estación nueva, que el cuerpo lo nota, que lo notamos. Y yo creo que siempre hacer esa parada, hacer un pequeño ritual, entender o conectar qué energías se activan y qué energías nos pueden estar acompañando hasta el 21 o 22 de diciembre, cuando sea el solsticio, me parece, no sé si es importante, pero sí muy interesante. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos. Sí, y también es interesante ver esta cuestión a nivel astronómico, y voy a hacer un breve videito de cuestiones astronómicas en estos días, cómo, por qué el cielo, por qué tenemos días y noches de igual duración en casi todos lados del mundo, y ahí vamos a poder ver cómo el cero de Libra es como que corta el cielo en dos partes iguales. Es súper interesante también tenerlo en cuenta desde el punto de vista astronómico, así que me comprometo a hacer un breve video sobre esto en estos días. Me interesa verlo también, no solo la parte simbólica, sino también la parte astronómica. Así que fíjate que dices lo de Aries, si el año astrológico lo marcaría el cero grado de Aries, la entrada del sol en el grado cero de Aries, que sería como el comienzo del año, ahora estamos justo entrando el sol en Libra. Esto ya para los dos hemisferios, estaríamos como en la contraparte, en el contrapeso. De alguna manera, ahí en este momento estaríamos. El año astrológico ya ha hecho un buen recorrido, un buen camino, y se va a empezar a dar un giro, esto como si lo equiparáramos de alguna manera a las fases lunares, estaríamos en un momento de luna llena en el que algo se va a girar para empezar el año astrológico a entregarse, a entrar en esa segunda fase de camino al final de año. O sea que simbólicamente, muy interesante. Sí, totalmente. ¿Quieres compartir la carta? Pues sí, vamos a compartir la carta. Y además, con esto de las curiosidades, María, que a ti y a mí, como diríamos en España, nos rechiflan o nos chiflan o nos gustan mucho, fíjate que yo quería poner la puntualización en algo y me gustaría saber qué opinas y qué te inspira o qué te evoca esto. Y es que, si cogemos la carta del equinoccio ahora, en septiembre, hay un punto muy importante que es una conjunción luna-urano. Y esto, fíjate que nos llevaría a que hace muy poquito hemos estado tú y yo untándonos y comentando la luna llena, por cierto, que no defraudó. Es decir, una luna llena con unas inundaciones históricas en ciertos lugares de Europa, con unas explosiones inesperadas, sorpresivas, así como que de repente sonaba como algo muy loco. ¿Cuál era el otro tema? Yo tenía como tres temas que estaban vinculados a nivel mundano con esta unión de los transpersonales, Neptuno, Urano y Plutón. Ahora no recuerdo cuál es la tercera y ya me vendrá, pero efectivamente en ese caos también del que hablábamos. No son muy diferentes los aspectos de la luna llena con los del equinoccio. Así que ya podemos ver a nivel visual que aquí hay muchos aspectos, varios aspectos y cómo se mantiene ese cometa del que hablábamos. Pero fíjate que yo quería empezar por esto que te comentaba María. En el equinoccio, la luna, esta gran viajera en su ciclo, está en contacto con Urano. Así que este ya va a ser un aspecto interesante de este equinoccio del que podemos hablar. Pero fíjate que venía de estar en conjunción con Neptuno en la luna llena. El 14 de septiembre, un poquito antes, contactó con Neptuno. ¿Por qué? Porque venía de empezar su ciclo en la luna nueva del Sol. Así que la luna, en esa luna nueva de septiembre, no recuerdo bien la fecha, si fue 1, 2 o 3 de septiembre, en ese ciclo la luna empieza su caminito. Con este camino va contactando con todo, pero contacta con Plutón en la luna llena con Neptuno, ahora en el equinoccio con Urano, y cerrará el ciclo volviendo al Sol el 2 de octubre con el eclipse de Sol del 2 de octubre. Así que es verdad que este movimiento la luna lo hace todos los meses, obviamente, al hacer su recorrido por la carta natal va contactando todos los aspectos que vamos teniendo, pero en este ciclo me parecía como una curiosidad interesante el apuntar cómo en varias fechas concretas, como son la luna llena, contacta con Neptuno, en el equinoccio con Urano, y luego cerrará el ciclo con el eclipse. Es decir, esto que la luna hace todos los meses, que no es que estoy descubriendo la rueda, evidentemente, pero esto que la luna hace todos los meses, pues se me ha antojado como que hacía aspectos, que hemos ido comentando, muy significativos en fechas importantes. Como que la luna tiene una importancia en el mensaje que va transmitiendo en esa misión que el Sol le encarga cuando inicia el ciclo, cómo recoge información de ese Plutón en el último grado de Capricornio, cómo recoge y comparte información con ese Neptuno en Piscis, y cómo ahora en el equinoccio se reúne y se encuentra con Urano para finalmente, de alguna manera, llevar hasta ese eclipse de Sol todo un aprendizaje de este ciclo, en el que los aspectos obviamente varían, pero no de manera significativa, porque también seguimos teniendo la T cuadrada de Plutón con Venus y Quirón, y la T cuadrada de Júpiter con Neptuno y con Mercurio. Esta vez no tenemos la posición Mercurio-Saturno, pero sí tenemos también dos quincuncios interesantes. Bueno, tengo luego otro aspecto que quiero comentar, pero sí que quería compartir contigo esta mirada en movimiento de esa semilla o de esa diseminación que va generando la Luna en sus encuentros, que la Luna que representa las emociones, en Mundana representa a las mujeres, los niños, la población, la masa, de alguna manera todos los que conformamos, el pueblo también, la parte también más creativa, y quería compartir contigo a ver qué te parece. Sí, sí, me parece interesantísimo, y si me permitís, le agregaría que tanto Plutón como Neptuno, como Urano, al estar retrógrados, pueden llegar a tener como un impacto incluso hasta más fuerte, porque ya son lentos, pero ahora están sumamente lentos, y esa Luna, al hacer ese recorrido, del cual vos mencionaste, fue como también trayendo o gatillando el hecho de que entre Plutón y Urano hay un trígono, pero Neptuno está en el punto medio de ese trígono, entonces está justo en el punto medio de ese trígono. Entonces voy a leer desde el libro de combinaciones de influencias estelares de Bertin qué significa el punto medio entre Urano y Plutón, y él dice que su proceso de transformación tiene que ver con revoluciones, con poder creativo, con impaciencias, bueno, hay muchos también cambios a nivel personal en los procesos biológicos, también tenemos que prestar atención a la parte más física, dice, esto da una conexión muy estrecha entre el pulso y la respiración, y cuando Neptuno está en el medio lo que nos dice Everton es hay un entendimiento, una empatía muy profunda con otra gente, se agudiza el entendimiento de la naturaleza humana, hay una inclinación hacia lo sobrenatural pero también fatiga nerviosa. Es interesante porque antes el Sol cuando estuvo a finales de Virgo y ahora la Luna es como que vuelven a enfatizar esto que estos planetas transpersonales mucho más lentos nos están marcando en el cielo. No es casualidad, ¿no es cierto? Que haya un trígono, ¿cuántas veces se da ese trígono entre Plutón y Urano? Y justo Neptuno en el punto medio, me parece que es bastante significativo. Sí, tal y como dices, además fíjate que son como esas micro sincronicidades que nos ayudan también a hacer esa interpretación. Y es esa Luna conectando los tres puntos de ese trígono menor, Plutón, Neptuno y Urano. Ahora me estoy acordando de qué es lo que trajo lo que ha traído la Luna llena y es una intensificación del conflicto bélico en Oriente Medio también. Me faltaba la tercera pata. Yo sé que tenía ahí como tres, la sorpresa, el susto, las explosiones, las inundaciones y la intensificación de la guerra porque obviamente ahora lo vamos a ver. Aquí hay un aspecto, esta semicuadratura Plutón-Saturno que está vinculada a la gran conjunción de 2020 y al momento que fue activado por Marte al año siguiente, no recuerdo ahora si 2021, me parece que sí, de cuando también empieza la guerra entre Rusia y Ucrania que ahora ya parece que cada vez más es una guerra entre Rusia y la OTAN o Europa de alguna manera. O sea que el tema bélico que siempre hemos comentado paso a paso, paso a paso lejos de ir aflojando poquito a poco de manera sutil algo que también hemos comentado como también ese Neptuno es como parece como que no pasa nada pero va pasando, van pasando cosas. Lo que yo, el otro día lo decía un poco lo escribía en la newsletter, que cada vez que puedo pues envío, que es eventos que pueden ser sutilmente demoledores, que parece que no está pasando nada pero desde lo profundo, desde ese misterio, esa confusión neptuniana realmente está pasando algo profundo y muy intenso. Entonces esa luna la veo como correa de transmisión de ese Plutón, ese Neptuno, ese Urano que los va poniendo, los va conectando y los va conectando con este ciclo de la luna que marca como este tiempo entre eclipses, lo que es este tiempo, el eclipse de luna llena pasado con el equinoccio de ahora y el eclipse de sol próximo y lo veo como teniendo una relevancia especial. Y luego con esta luna que en el equinoccio está en Géminis, que es el punto al que accederá Urano al cambiar de signo el año que viene. O sea, también como una antesala de ver qué temáticas se activan y despiertan para que podamos ir teniendo un poco el pulso. Así que si la otra vez estábamos en una luna llena, hablábamos esa conjunción luna-Neptuno poética, creativa, inspiradora, pero al mismo hipersensible, como decíamos, muy conectada también con los sueños y que podía traer temas de victimización, aquí ahora estamos con una luna que ha alcanzado Urano y que lógicamente activa cambios bruscos, inestabilidad. Entramos en una fase del año en la que pueden darse muchos cambios, muchas sorpresas y tener que plantearnos de alguna manera a nivel individual cómo, qué cambios. Llega el otoño, es el cambio de estación, queremos hacer algún cambio de rutina, algún cambio de hábitos, limpieza de casa, queremos hacer algún arreglo, algún ajuste, o que nos veamos obligadas o porque realmente haya que hacerlo. Así que este me parece un punto interesante, el de esa luna, contactando ahí con ese Urano, que también con todo el tema de las relaciones que seguimos teniendo ahí ese Venus, ahora vamos a ver cómo está, bueno, pues que también necesitemos movernos más, más espacio, más independencia, más libertad, podemos entrar en una dinámica también en este sentido, con ese gran trígono de tierra, queriendo hacer cosas, muchos trámites, muchas gestiones, fruto de los cambios que queramos incorporar, pues toda la logística acompañada. Yo creo que es un tiempo muy productivo si nos conectamos con la idea de no importa, me adapto, me adapto a lo que vaya pasando por el camino. ¿Cómo lo ves, María? Sí, quiero rescatar que acá sucede algo que también sucedió con el cero de Aries en el equinoccio anterior, el que dio inicio al año astrológico, y es que la luna y el sol están en trígono. En el cero de Aries estaba la luna a un grado de Leo en trígono con el sol a cero de Aries y acá tenemos la luna a un grado de Géminis en trígono, muy, muy estrecho, digamos, ya es un aspecto separativo, pero apenas hay un grado y medio de diferencia, y eso se considera por lo menos en la astrología tradicional como uno de los mejores aspectos que puede haber, las dos luces son las que apoyan la vida, dan luz, o sea, en la astrología tradicional el hecho de emitir luz implica una enorme fortaleza para un planeta o una luminaria como en este caso y se considera tal cual el trígono entre el sol y la luna como el aspecto más favorecedor a la vida, así que me parece que es algo bueno, en este caso se hace en aire, como tenemos esta herramienta para poder apoyarnos en lo intelectual, en las conversaciones, en la comunicación, como algo positivo en este periodo, me parece importante rescatarlo. Me encanta este dato que traes y efectivamente también esa luna en Géminis desde su flexibilidad y versatilidad un poco para poder de alguna manera adaptarnos a todo este dinamismo que estamos viendo en estos tiempos a través de todos estos aspectos, o sea, que efectivamente es un aspecto también en astrología humanista es un aspecto muy positivo. De hecho, sin entrar demasiado en la parte psicológica, porque aquí evidentemente ya tendríamos que irnos a algo no solo de astrología personal, sino individual, en genérico, también este sol y esta luna en trígono podrían estar vinculados a una mayor facilidad para unir el pasado y el futuro. Y creo que esto es interesante en los momentos tan de cambio que estamos teniendo y creo que aquí esta luna en Géminis podría transmitir esa idea de que realmente como un apoyo y una ayuda para adaptarnos, primero porque es un signo mutable y para adaptarnos, la luna quiero decir, para facilitar la adaptación a todos los cambios que se están produciendo. Y luego, apoyando en lo que tú decías, María, este trígono entre la luna y el sol también un poco como para decir, vale, el siguiente paso hacia adelante, ¿no? Esta transformación tanto individual como colectiva tan importante en la que estamos y de la que hablamos en el vídeo pasado de la luna llena es como esta idea de poder apoyarlo desde la idea de para avanzar hay que también tener y poner en valor lo bueno que hemos construido este legado de antepasados y también lo que hayamos hecho en meses o años anteriores. O sea, que como un puente entre lo que ya se ha hecho y lo que aún está por venir porque a veces y con esta luna en Urano podría pasar esa radicalidad, la rebeldía que se hace muy excéntrica o que de repente es extremadamente impulsiva o radical, a veces podemos no sé, esto igual lo puedo estar mezclando con una visión personal, pero creo que a veces se puede de alguna manera como confundir el ansia de cambio extremo con romper con absolutamente todo, cuando de alguna manera está también este equinoccio con ese sol entrando en Libra, Venus en Libra y este gran trigo que también nos dice que en todo el equilibrio es importante. Es verdad que a veces hay que empujar más fuerte y hay que rasgar mucho y abrir brecha para provocar un cambio de consciencia y por tanto también evolutivo a nivel humano, pero también yo creo que el podernos fijar en lo que hemos construido hasta ahora, en lo que tiene valor y lo he hecho hasta ahora creo que puede ser un impulso interesante. Coincido con vos que a veces ese Urano tiende a, como dicen los ingleses, tirar el agua de la bañera con el bebé adentro, digamos, o sea, poder rescatar lo bueno y no, porque Urano tiene esa cosa de borrón y cuenta nueva a veces que puede ser muy impulsivo y decir, bueno, empiezo un nuevo capítulo sin rescatar todo lo que ya fuimos sembrando y construyendo. Te invito a hablar del gran elefante en la sala que es que Venus, el dispositor de ese Sol, está en el último grado de Libra en una cuadratura partil y mutuamente aplicativa a Plutón. ¿Qué te parece que puede significar esto? Pues mira María, tú, gracias por traer esto, era como el segundo plato que tenía yo así en el menú como más interesante porque este Venus está en cuadratura con Plutón, está en oposición a Quirón y también está en quincuncio a Neptuno, ¿no? Si no lo miro mal y también en SESC. Y a Urano. Y a Urano. Y está en sesquicuadratura a Saturno. ¿Vale? Creo que no me he dejado nada. Eso es. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Pues ya tenemos lo que tú decías, este gran elefante que es Venus con todos los aspectos muy tensionales con puntos estratégicos de la de la carta. Entonces, perdóname, te interrumpo un minuto, y Venus es el ápice de un yod, ¿no es cierto? Porque el yod que se forma, Venus está en quincuncio a Neptuno, que a su vez está en sextil a Urano, entonces, Venus es el planeta focal de ese yod, lo cual le da como una importancia extrema y es un planeta que está sumamente tensionado. Efectivamente, aquí no sale porque el orbe está un poquitín más ajustado, pero efectivamente tendríamos este sextil Neptuno-Urano con el quincuncio por aquí a Venus y el quincuncio desde Urano a Venus y tendríamos como el yod. Efectivamente, María, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un Venus que tiene todos los elementos tensionales con Plutón, con Saturno, con Urano, con Neptuno. Así que, de alguna manera, esta pieza vinculada a las relaciones, al amor, al cariño, está cogida por todos los puntos, ¿no? Desde el obsesivo, desde la frialdad, desde la idealización que puede traer decepción y confusión, desde el cambio, desde... Entonces, hay como algo en esta carta que en un principio, ¿no? Puede parecer como... ¿qué libertad y qué expresión va a tener el amor en esta carta? Evidentemente, también, en Venus y sobre todo en la astrología mundana va a estar vinculado a temas de agricultura, de recursos, al dinero y esto pueden ser temáticas, ¿no? Que haya que enfrentar de aquí a final de año. Es decir, si ese Neptuno en final de ciclopistis sigue a través del agua, las inundaciones, los derrumbes y este trigono menor afectando a temas del planeta Tierra que pueden tener como consecuencias colaterales. También tenemos el tema de todos los incendios gravísimos, ¿no? Yo tengo aquí cerquita los de Portugal y creo, me consta María, ¿verdad? Que había en otro sitio. Entonces, esto puede afectar a la dinámica. Pero, a nivel personal, era esto, ¿no? O sea, es decir, esta pieza tan fundamental, ¿no? Que nos vincula a los demás, que nos vincula y que nos habla de cómo queremos que nos quieran, de cómo queremos querer, de cómo queremos relacionarnos, el nivel de reto que hay frente a si somos obsesivos o no, frente a si somos realistas o no en las relaciones. Ahora que está muy cerquita nuestro curso de sinastría. También, ¿cuánta libertad nos damos o no nos damos? ¿Cuántos somos capaces de ser autónomos y saber expresarnos? No reprocharle al otro, sino comunicarle. Darnos nosotros el espacio y no decir que el otro o la otra no nos deja hacer o deshacer, ¿no? Hay tantas temáticas ahora mismo que yo creo que no sé si son buenos tiempos para el amor y las relaciones en esta entrada de nueva estación del año. Lo que veo es que justo tengo una hija mujer de 24 años, con lo cual hablamos mucho del tema de cómo es relacionarse, cómo es ser mujer hoy en día, qué se espera de los vínculos, cómo también se organizan los vínculos, ¿no? Y creo que lo que yo veo es que hay un cambio de paradigma enorme, enorme sobre todo con respecto a la belleza. Nosotros, bueno, yo soy un poquito más grande que vos, pero había una valoración enorme, enorme de la mujer si es linda, si no es linda. Todo eso está en un, la valoración está pasando por otro lado, hay un cambio enorme con eso y creo que es parte de que Venus estuvo todo este año y ya desde el año pasado en enorme tensión, empezando porque el eje nodal estuvo en Aries Libra con lo cual temas de Venus se estuvieron hablando, pero hay un cambio muy muy fuerte con respecto a lo que es cómo nos sentimos valoradas, cómo nos, qué es ser mujer y se ve tanto a nivel personal como en el mundo, ¿no es cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo María y sobre todo contestando ya más directamente a lo que me preguntabas de esa cuadratura Plutón-Venus y ese Venus ya al final de Libra efectivamente tiene que ver con esa que transformación contra la transformación de los vínculos, la transformación de la belleza, la transformación del poder también en las relaciones y en temas de dinero según estabas hablando, bueno, yo con el equinoccio voy a ir a hacerme mi arreglo de pelo o sea que también y con esa luna urano pues de repente también pueden ser fechas o épocas en las que de repente pues eso nos cortemos mucho el pelo o nos arriesguemos a tener un look muy muy diferente pero sí que es verdad que a nivel colectivo la transformación de cómo vemos a la mujer, de cuál es la estética está encima de la mesa y también diría temas interesantes de transformación de dinero fíjate que la luna llena también de alguna manera trajo el hacerse público el lanzamiento por parte de Trump de una nueva plataforma de criptomoneda y creo que esto que se inició con el nuevo ciclo Urano-Júpiter en abril que auguraba un nuevo ciclo de transformación del tema de las monedas creo que también estamos en esto si se revaloriza o no el dólar el tema de las criptomonedas los BRICS juntándose para crear algo alternativo al Fondo Monetario Internacional hay toda una temática también que seguramente va a ir bueno que está avanzando y que está progresando y yo creo que incluso ahora hay como una incertidumbre en cuál será la moneda que utilicemos en el futuro si habrá cash o no habrá si habrá liquidez o no la moneda digital bueno toda esta cuestión es también algo que creo que está vinculado pero sí, sí totalmente de acuerdo con el tema de las mujeres así que también igual un buen ritual para este quinoccio podría ser el hacer algo que nos hiciera sentirnos guapas una renovación o interna en casa o de look y que fuera también una manera de un cambio que representara algo con lo que nos sintiéramos más identificadas por así decirlo genial genial bueno hemos abarcado un montón de temas como siempre simplemente para cerrar quiero retomar algo que vos habías hablado en nuestro video del eclipse y vos habías comentado sobre el juicio que se está llevando a cabo en Francia por una mujer que fue sistemáticamente violada por su marido y por todo prácticamente por todo el pueblo y que ahora está en juicio y fíjate como este este ingreso del sol en Libra vuelve a poner el tema de la mujer en cuadratura en cuadratura Plutón en como ápice ¿no? de ese yo de ese dedo de Dios que recordemos que cuando el planeta que es el el apex o el foco de un dedo de Dios recibe un tránsito en este caso Venus está recibiendo la cuadratura de Plutón así partil bueno eso produce a raíz de enormes tensiones puede producir una transformación muy fuerte en cuestiones que en este caso tengan que ver con Venus así que lo traigo a colación porque vos lo habías nombrado en el video del en el video del eclipse y me parece que es relevante sí y te añado fíjate que ahora no me había acordado pero gracias por mencionarlo María porque fíjate también qué interesante en este movimiento que hablábamos de la luna primero la luna visita a Plutón y luego a Neptuno y luego a Urano hay todo un movimiento no solo de mujeres sino de la población en general en Francia apoyando día a día la valentía de esta mujer pero fíjate además que estando ese Plutón en T cuadrada con Venus y con Quirón en esto que comentamos de la luna llena y como lo que activa este juicio es que se están descubriendo más cosas porque la cuestión que se acaba de descubrir ahora es que uno de los acusados como violador que era invitado por el marido fue entrenado por el marido para a su vez él drogar a la mujer y también el propio pelicot marido de Giselle violó a la mujer de este otro vecino entonces aquí también hay mucho de este Plutón desenterrando desenterrando de todo esto que tiene que ver con el trato de la mujer con todo lo que ha sucedido ahí activando una herida desde Quirón en Aries yo creo que ese Quirón en Aries nos está uniendo en tocarnos una herida a nivel colectivo y decir madre mía ¿qué es esto? entonces no descartar que a través de este caso de juicio o de cualquier otra cuestión haya secretos secretos que se puedan seguir destapando sobre relaciones ilícitas también por otro lado algún romance que descuadre alguna cosa en fin también se está ahora en redes sociales hablando de al parecer una mujer que falleció casualmente después de haberse quedado embarazada y que era amante del rey el rey emérito de España el padre del actual rey bueno este tipo de cuestiones si María totalmente de acuerdo están ahí en la mesa así que gracias por recordarlo no 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 dime no no que van a salir montones de cosas más a la luz cuando ese mercurio porque final fíjate que vos empezaste hablando de la luna que hizo todo este recorrido y luego bueno el sol cuando estuvo 27 28 29 de Virgo activó ¿no? este yot del cual estuvimos hablando esta hizo perdón no el yot sino que hizo el trigono a Plutón hizo el trigono a Urano y la oposición a Neptuno que es el punto medio del cual ya hablamos y ahora viene Mercurio entonces ese Mercurio va a ser se van a destapar videos se van a destapar audios va a salir porque viste es como una seguidilla ese ese punto medio de Neptuno entre Plutón y Urano está siendo gatillado por la luna por el sol y ahora viene Mercurio y ahí es donde nos vamos a enterar directamente de todo y tema de límites porque Neptuno en Piscis tiene mucho que ver con los límites puede haber temas religiosos espirituales también con ese Júpiter y no es por decir que puede pasar de todo para que así acertemos porque pase algo porque sabemos que no estamos para acertar sino para valorar pero es verdad que ahora mismo la intensidad y la extensidad de temáticas con estos aspectos que tenemos es enorme y claro además ese Mercurio está ahora en el Quinocio en una posición a Neptuno o sea que totalmente de acuerdo estemos preparadas y preparados para lo que se vaya bueno desvelando de alguna manera pero a nivel personal me gusta o tengo la idea de que este gran Trígono de Tierra nos puede ayudar de alguna manera a mantenernos en la raíz a mantenernos en el cuerpo a cuidarnos a ser también prácticos y prácticas y bueno quizás con un realismo con un realismo el poder bueno asumir y aceptar y abrazar que estamos en un momento de cambio brutal que eso siempre trae caos y que somos capaces de navegarlo y de atravesarlo totalmente bueno ahora sí muchísimas gracias a ti María voy a dejar de compartir gracias gracias muchas gracias por invitarme y feliz equinoccio para todo el mundo chao chao